Hola mapaches, Cripto está en la casa Y estamos aquí nuevamente para comparar a un filósofo y un youtuber Así que preparen al tiro sus comentarios de No debes comparar filósofos con youtuber Y saquen su molotov porque viene un video más de La filosofía detrás de youtuber Hoy, Quetzal y Jean Paul Sartre Uno de mis youtubers favoritos es Quetzal No lleva la hora de poder hacer este video Y a su vez, de hablar de un gran filósofo que siempre me ha llamado la atención Como lo es Jean Paul Sartre Fue una aguda coincidencia que vislumbraría su aurora en los tempranos inicios del siglo XX Nacido en el hexágono Francia En el año 1905, el joven ilustre desde temprana edad aprendería que la vida no es nada sencilla Con tan solo 4 años, Sartre enfermaría de un terrible resfriado El cual posteriormente causaría su notable estrabismo y ceguera parcial Su padre, un capitán de navío, moriría antes de que el mismo Sartre pudiese tener la lucidez para recordarlo Quetzal, el licenciado en filosofía Un español, pero que vivió en Francia mucho tiempo Entre tanta basura que existe en Youtube Quetzal sobresale de manera majestuosa Creó su canal con la excusa de hablar de videojuegos Pero realmente, entre líneas, no se enseñaba filosofía Hoy, dejó esa máscara Y está enfocado en hablar de filosofía, política, sociología Y por supuesto, arte Mucho arte El sueño más deseado por el hombre ha sido acceder a una libertad sin límites Una libertad absoluta Por ello, Sartre comenzó por rechazar toda determinación Ya fuera las determinaciones conceptuales del propio intelecto Entendidas como determinaciones procedentes del mundo externo O cualquier otro tipo de coacciones contrarias a la libertad La filosofía de Sartre se puede dividir en tres periodos El primero, marcado por la influencia de la fenomenología de Husserl El segundo, marcado por la adopción de una postura atea Y la asimilación de los presupuestos del existencialismo Siguiendo en este último aspecto las reflexiones de Heidegger Respecto a la antología de la filosofía de la existencia Y el tercero, marcado por el intento de sintetizar el existencialismo Con una visión crítica y alejada de las ortodoxias dominantes del marxismo Por lo demás, hay que tener en cuenta, de forma general La actividad literaria de Sartre Continuada a lo largo de toda su vida Así como la actividad periodística Y su constante preocupación por las cuestiones sociales y políticas Que hicieron de él un modelo de referencia Para los intelectuales comprometidos con la lucha Contra la injusticia y las contradicciones sociales de su tiempo Sartre en el periodo fenomenológico Tras su estancia en Berlín como becario del Instituto Francés Habiendo estudiado sobre todo la filosofía de Husserl Los primeros escritos de Sartre, escritos entre los años 1936 y 1940 Tienen una orientación claramente fenomenológica Así ocurre, por ejemplo, con su primera obra La trascendencia del ego En la que se discute la naturaleza de la conciencia Distinguiéndose de la posición adoptada por Husserl Pero en clara dependencia con los planteamientos fenomenológicos Lo mismo ocurre con sus otras obras, filosóficas o literarias, de la época Centradas las primeras en el interés por la psicología Adoptando una postura crítica respecto a las escuelas psicológicas de su tiempo Y que llevan los significados títulos de la imaginación y lo imaginario Y con respecto a la segunda, basta citar la náusea En el periodo existencialista, en los años posteriores, hasta 1952 La actividad filosófica de Sartre se vuelve hacia el existencialismo Que, a partir de la publicación del ser y la nada Le van a convertir en el principal Y al menos en el más popular y conocido Representante del existencialismo El conocimiento de los principales elementos De su pensamiento existencialista Que se desarrollan posteriormente Constituyen el objeto de esta exposición Lo que se advierte explícitamente para dejar constancia De las deliberadas limitaciones de este trabajo En el periodo marxista, sin que se pueda decir Que abandona la tesis más radical del existencialismo Sartre, a partir de los años 60 y hasta el final de su vida Orientará su actividad hacia el marxismo No ciertamente hacia las formas más ortodoxas del marxismo Pero mostrará públicamente su interés hacia los países En los que el marxismo se constituyó en una forma de poder político Aunque sin escatimar las críticas Especialmente en aquellos aspectos en que un régimen totalitario Choca con la concepción existencialista Del ser humano como libertad De esta época datan obras tan importantes Como la crítica de la razón dialéctica Consideradas por algunos como la declaración de su ruptura Con el existencialismo Apreciación probablemente exagerada Si analizamos a Quetzal Notamos tres grandes pensamientos Primero, es un existencialista Sartre afirma que el pesimismo Del que suele acusarse al existencialista Es, en realidad, una dureza optimista Ello quiere decir que no es la herencia, el medio O el determinismo orgánico lo que nos hace ser como somos Lo que somos es fruto de nuestras elecciones Y por ello, la responsabilidad recae únicamente sobre nosotros mismos El existencialismo no puede ser considerado como una filosofía quietista Puesto que define al hombre por la acción Tampoco puede considerarse como una filosofía pesimista Sino todo lo contrario Ya que piensa que el destino del hombre está en el mismo En este contexto, el existencialismo defiende una moral basada en la acción Y en el compromiso Puntos que vemos en los videos o directos de Quetzal Segundo, quedas de izquierdas Pero a la vez, un gran crítico de su movimiento Es alguien que se acerca mucho al pensamiento de izquierda Pero lo critica desde dentro Es cosa de ver la trilogía de Quetzal La izquierda la deriva Y por último, es un adorador del arte Y que cree que el arte es esencial en este mundo El existencialismo es un movimiento filosófico que se desarrolla a partir de 1927 Con la publicación del Ser y el Tiempo de Martin Heidegger Y que alcanzó su máximo esplendor en los años 40 Para decaer hacia la década de los 60 Su fundamental principio filosófico es el análisis de la existencia humana Como punto de partida para cualquier ulterior reflexión sobre lo real Como precursores de este movimiento hay que citar a Kierkegaard Quien influye poderosamente en el ambiente intelectual preexistencialista Aportando numerosos temas de reflexión Y a Husserl, no tanto por el contenido de su doctrina Como por el uso que harán algunos existencialistas como Heidegger De su método fenomenológico Como lugares comunes del existencialismo podemos encontrar los siguientes puntos Todas las filosofías de la existencia arrancan de una llamada vivencia existencial Que es entendida de diversos modos poloexistencialistas como fragilidad del ser Como marcha anticipada hacia la muerte O como repugnancia o nausea general También su tema de investigación es la existencia Entendida como un modo de ser particularmente humano El ser humano es, pues, el único animal que tiene existencia En ese preciso sentido La existencia es concebida como una actualidad absoluta No como algo estático de lo que se pueda decir que es Sino como algo que se crea a sí misma en libertad Que todo deviene, que es un proyecto La existencia, por lo tanto, es algo que pertenece solo A los seres que pueden vivir en libertad En consecuencia, el ser humano es pura subjetividad Es decir, puro despliegue de su capacidad creadora De su capacidad de ser para sí mismo De su propio hacerse De su existir El ser humano se crea libremente a sí mismo Es su libertad Pero pese a su subjetividad, el ser humano no queda cerrado en sí mismo Sino que se halla esencial e íntimamente vinculado al mundo Y en especial a los seres humanos En su real y efectivo hacerse La existencia deviene co-existencia La distinción entre el sujeto y el objeto Tal como es planteada por la metafísica tradicional Es también rechazada por los existencialistas Entre quienes prevalece la vivencia de la realidad Sobre el conocimiento de la realidad En esa vivencia, la posición sujeto-objeto queda anulada La realidad es vivida fundamentalmente mediante la angustia Es decir, por medio de aquello por lo que el ser humano se da cuenta de su finitud Y de la fragilidad de su posición en el mundo La angustia se presenta como el modo en que el ser humano accede al fondo último de la realidad No olvidemos las condiciones históricas que acompañan el surgimiento del existencialismo Entre la primera y la segunda guerra mundial La filosofía de la existencia se presenta como una filosofía pesimista Cuya conclusión es la de que la existencia humana carece de sentido Es un absurdo El ser humano, como dice Sartre, es una pasión inútil Ya que no hay ninguna existencia, ninguna dirección fija en la que se deba desarrollar Pero es a partir del conocimiento de la existencia de donde es precisamente Al no haber ninguna existencia prefijada Al no ser el ser humano esto o aquello, sino pura libertad ¿Cómo es posible reconstruir el ser de esa existencia? Y con ello, la realidad toda y el ser humano como un fruto de su libertad La diferencia entre Sartre y Descartes Es que la consistencia sartreana mira al mundo, no solo a sí mismo Y debe operar en ella misma, según la tesis, de la intencionalidad Además, esta intención operativa no puede ser cognitiva Ya que el conocimiento siempre se dirige primero a un objeto, no a él mismo Por tanto, es anterior al conocimiento Estamos hablando de lo que Sartre llama estadio precognitivo de la conciencia Donde aparece el ser transfenomenal como ser Y la conciencia aparece como fenómeno, hace referencia a sí misma La conciencia de conciencia, como conciencia no tética Es decir, conciencia no cognitiva o pre-reflexiva Es la relación no cognitiva de la conciencia sí De la cual pretende la verdadera posibilidad de la conciencia Esta conciencia no cognitiva, a la que se refiere Sartre Es condición de toda existencia reflexiva Por ello, el cogito pre-reflexivo o conciencia no cognitiva Es la condición del cogito cartesiano Como lo es también de cualquier cogitación, pensamiento Y es el principio absoluto de la filosofía Esta función de la filosofía en la subjetividad no cognitiva de la conciencia Es fundamento y condición de una libertad absoluta Todo esto nos indica el interés de Sartre por destacar la soberanía e independencia de la conciencia Respecto del fenómeno o realidad Aunque al mismo tiempo permite que la conciencia pueda concordar con la realidad más pragmática y plena Sin suprimir una costa de otra Con la intención de favorecer la fundamentación de una moral y política positiva En una ontología fenomenológica Quechal Es una persona absolutamente culta y amante del arte Es alguien quien vale la pena escuchar Un crítico de esta sociedad Pero por sobre todo Un existencialista adorable El hombre está constantemente fuera de sí mismo Que está proyectando y perdiéndose más allá de sí mismo Que hace al hombre para existir Y en segundo lugar No es en la consecución de objetos trascendentes que puede haber El hombre Siendo el objeto en exceso Y sorprendente En relación con el exceso Está en el centro De este exceso No existe un mundo distinto Universo humano El universo de la subjetividad humana Esta unión de la trascendencia como constitutiva del hombre Y no en el sentido de que Dios es trascendente Sino en el sentido de pasar Y la subjetividad En el sentido de que el hombre no está cerrado en sí Pero esto siempre En un mundo humano Es lo que llamamos Humanismo existencial Humanismo Porque recordamos El hombre que no hay otro legislador del mismo Y que va a decidir el abandono de sí mismo Porque mostraremos que no Volviéndose hacia él Pero siempre buscando fuera de él Es una meta que tal liberación Como forma de la realización particular El hombre se dio cuenta precisamente como humano La imaginación Nace de la ausencia De un vacío que se llena con la vocación Es un encantamiento destinado a hacer aparecer el objeto pensado La cosa deseada Con el fin de que se pueda tomar posesión de ella En este acto Hay siempre algo imperioso e infantil Un rechazo a tener en cuenta la distancia Las dificultades Los objetos obedecen a estas órdenes de la conciencia Aparecen El mundo del imaginario Es un nada colocada como un ser O un ser colocado como un nada La conciencia para Sartre Es nada Ningún objeto Porque es una actividad Un viento que sopla de ninguna parte hacia el mundo El ser El cambio Siempre está en proceso de ser algo Vamos acumulando actos Que conforman nuestra factibilidad Y seguimos siendo libres Para ver nuestras posibilidades A la luz de nuevos proyectos y ambiciones Lo cual constituye Nuestra trascendencia Un personaje de sus novelas dice Existir Es estar ahí Simplemente Hay quienes Creo Al igual que Quetzal Han comprendido esto Todo es gratuito Lo que tienes a tu alrededor Y tú mismo Yo estoy en ese momento Lo que tienes a tu alrededor